... ... ... La analista Carlos Tapia señaló que el capturado camarada Marcelo es un cuadro importante en la organización ya que conoce la ubicación de los campamentos y militantes senderistas en el Valle del Ene, donde se presume vivió unos 15 años. Tapia afirmó además que de continuar estas acciones contrasubversivas, en un plazo no mayor de seis meses, se aniquilaría la columna senderista que pulula por esta zona. El llamado camarada Marcelo, primero, no es un fundador de Sendero Luminoso, sí participa del Congreso de Sendero Luminoso, y es una importante captura por las informaciones que la DIRCOTE seguramente va a obtener. Es una persona que desde hace 15 años ha estado ubicado en esa zona y por lo tanto conoce quiénes eran los militantes, quiénes no han sido capturados, en qué zonas tenían casas de refugio, en qué valles quebradas había asentamiento senderista. Y eso va a ayudar mucho a nuestro ejército, a nuestras Fuerzas Armadas. Creo que la DIRCOTE está cumpliendo su papel correctamente. Es una muy importante captura. Yo sostengo de que de acá, entre tres a seis meses, si se continúa el trabajo que están haciendo nuestras Fuerzas Policiales, las Fuerzas Armadas, este tema y esta columna va a ser o capturada o aniquilada. Eso es lo que se demora más o menos para hacer un trabajo de cerco en la selva a grupos subversivos y terroristas. Gracias por ver el video.